En el estadio de Vélez-Arfil para Vélez y para Aucas, Messi, la corre Cebedo, mete al centro, será gol de Griezmann, sí, gol, 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 del Barça, del Barça, del Barça, del Barça, de Antoine de Griezmann, señores, casi desde el vestuario, 4 minutos, gol de Antoine Griezmann, gana el Barça, le gana, le gana, es 1-0, de derecha, y adentro, Barça con pegada en el arranque del partido, primera chance seria y llega el gol de Antoine Griezmann, que se hace el espacio contra el defensor, poniéndole las manos sobre la espalda, ahí se despega y se convierte en receptor de la primera llegada profunda de Cebedo, y aquí hay una variante en qui que se tiene en relación a los últimos partidos, ha colocado a Jordi Alba y a Ansu Fati en el mismo lugar, por lo que la banda derecha le queda a Cebedo, que aquí, llegando por primera vez al fondo, le entrega la pelota de gol a Antoine Griezmann, un alivio.